El concejal de infraestructuras, Francisco Espejo, comunica a los vecinos el inicio de las obras de los dolores. Va a suponer la remodelación de la vía principal del barrio. Tras concretar las últimas modificaciones del proyecto, el inicio de las obras ya está programado. Será la próxima semana. Así se lo comunicaba ayer el concejal de infraestructuras a los vecinos de los dolores. Una vez acabado, el proyecto solucionará los problemas de circulación de la zona. Se integrará al núcleo urbano y abandonará esa imagen de antigua carretera nacional Cartagena-Murcia. El ayuntamiento ha dado marcha atrás y tal y como pidieron los vecinos, ha aprobado no construir la mediana para limitar los giros a la izquierda. Los trabajos van a empezar en breve, aproximadamente la semana que viene. Y por tanto, yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia porque intentamos resolver con este proyecto los problemas de circulación. Y sobre todo también acometer unas obras muy necesarias para el barrio y adecuar un barrio a la forma de ciudad. En definitiva, estamos abandonando lo que era la antigua carretera Cartagena-Murcia para integrar el barrio de los dolores, que es un barrio emblemático de nuestra ciudad en lo que es el núcleo urbano. Con esta actuación, las aceras serán más anchas para facilitar el paseo de los viandantes. Se creará un carril bici y zonas ajardinadas. Además, el nuevo alumbrado supondrá un ahorro de en torno al 70%. Lo fundamental será la obra hidráulica con la renovación de acometidas, saneamiento y distribución de agua. La actuación tiene cuatro fases y un plazo de ejecución de siete meses. Es decir, para mayo del próximo año debería estar acabada. El presupuesto es de 1,6 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!